Hola chicos, videos rápidos de cómo comprar su boleto de Yusuru Hanyu GIF, transmisión internacional. Se van a ir a la página oficial de KKTIX y van a dar aquí abajito donde dice boleto de Yusuru Hanyu. Se van aquí al streaming, ustedes si gustan pueden irse hasta abajito y cambiarle el idioma a la página. Ahí está en japonés, taiwanés e inglés. Y les van a dar por ejemplo en inglés para que ustedes comprendan un poquito mejor. Aunque ahí está con la guía, pues es necesario cambiar el idioma. Les voy a dejar el link abajito en el cuadro de descripción. Le da clic acá en el botón verde al siguiente paso. Y previamente ya tienen que haber iniciado su sesión, si no les va a pedir que inicie su sesión. Recuerden ya haberse verificado que no acepta Yahoo ni Hotmail si tienen Gmail de preferencia. Una vez iniciada su sesión les van a mandar a esta página que viene a continuación. Donde van a seleccionar que pueden comprar un ticket. Solo puedes comprar un ticket. Van a darle aceptar a los términos y condiciones. Y le van a dar a siguiente. Luego les va a dirigir a esta página donde van a poder ver el precio del boleto y llenar sus datos. Les va a pedir su nombre, su correo electrónico y un número telefónico. Luego los datos de abajo que es región donde van a ver el espectáculo. Pueden copiar los datos que voy a poner a continuación. Yo seleccioné este y abajito puse México porque decía que si eres de Europa o otro, podrías seleccionarlo. Y ya le doy siguiente. Aquí ya les va a salir la opción de pago. Pueden, ya aquí ingresan su tarjeta de crédito. La del banco que ustedes tengan a la mano. Muchos han tenido algunos problemas y les sugiero activar su tarjeta virtual para que puedan hacer este tipo de transacciones. Y aquí, como les había comentado, hay un proceso de validación 3D. O sea, que les va a dirigir a una página de su banco para hacer la verificación. Y posteriormente la transacción del pago va a estar pendiente y nos va a tirar esta paginita donde está nuestra compra, nuestros datos y abajito está nuestro ticket. Aquí en donde dice password, lo van a copiar. Tienen un icono de copiar. Y donde dice ir para reclamar, los va a enviar directamente a la página de la reproducción de Global Coding, donde van a poder ver el espectáculo. Después copiar el password. Irse a reclamar su código. Aquí le pueden cambiar el idioma al inglés. Aceptar los términos del servicio. Continuar. En esta página, ustedes van a poder redimir el código que copiaron. Aquí lo van a pegar y le van a dar submit. Y ya con eso van a poder disfrutar el día del evento. La transmisión. Van a poder entrar a esta página. 30 minutitos antes del evento. Y aquí mismo les va a poder estar reproduciendo el espectáculo. Así que mucha suerte chicos. Cualquier duda, nos vemos pronto. Y déjenme aquí abajito sus comentarios. Bye, bye. Bye.